Te compro una casita, tiene un jardín con muchas flores Para cuando yo te vea te la regalo y te expreso amores Te expreso amores, te regalo flores Somos hitam, pura y ganas de rojo Seguimos la costumbre de rojita y yo voy yo Somos hitam, pura y ganas de rojo Somos hitam, pura y ganas de rojo Seguimos la costumbre de rojita y yo voy yo Somos hitam, pura y ganas de rojo Pero mira lo que tiene esta gitana, si yo le canto, ella a mi me baila Y luego si yo me bailo, ella a mi me canta Venga cantamos y bailamos, nos acompañamos con palma Vengo sangrando con una penanela Con los ojillos negros que no tengo su mirada Tengo corazones heridos y de ella no siento nada Vengo sangrando con una penanela al mar Con los ojillos negros que no tengo su mirada Tengo corazones heridos y de ella no siento nada Y si me tienes no vuelvas Ni pica ni digan no Ni pica que ella está dispuesta Para que ella ya la caja Miquel Marcelo Miquel Marcelo Miquel Marcelo Miquel Marcelo Música Música Mira mi pa' aquí que bien se baila Su cuerpecito que bien lo mueve Y cuando ya escucha de canta a su papá A mi力o seguía viene Mira mi pa' aquí que bien se baila Su cuerpecito que bien lo mueve Y cuando ya escucha de canta a su papá A mi力o seguía viene Música Música Y para aquí es la más guapa, la más bonita de Santa Modola. Y para aquí es la más guapa, la más bonita de Santa Modola. Estaba la vaquí con un ritmo que te empapaba, acompaña de su reggaeton y salsa. Ya estoy en la fiesta, listo para liarla y como no nombrando a su padre el padre. Me tocó la vaquí con un ritmo que te empapaba, acompaña de su reggaeton y salsa. Ya estoy en la fiesta, listo para liarla y como no nombrando a su padre el padre. DJ O2. 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 Una babuchilla blanca, y una rosa pa' su pelo, ella cautiva mi alma. Que los pantalones vaquero, y una babuchilla blanca, y una rosa pa' su pelo, ella cautiva mi alma. Para su pelo, que yo le traigo flores, y solo vivo con sus odores. Para su pelo, que yo le traigo flores, y solo vivo con sus odores. Para su pelo, que yo le traigo flores. Escribirte y suscribirte al canal! Gracias por ver el video.